El día de hoy preparé uno de los panes más ricos y tradicionales de la panadería tradicional mexicana Estoy hablando de un cortadillo, un pan que queda extremadamente delicioso y que puedes utilizar para negocio Así que bueno, pues no pierdas detalle porque ya comenzamos Vamos a necesitar 400 gramos de azúcar estándar, 6 piezas de huevo, 400 mililitros de aceite vegetal 1 litro de agua natural a temperatura ambiente, cantidad suficiente de esencia de vainilla 35 gramos de polvo para hornear o lo equivalente a 3 cucharadas bien colmadas 1 kilo de harina de trigo todo uso y 5 gramos de sal En un bowl comenzamos a trabajar toda el azúcar junto con los huevos y los 400 mililitros de aceite En este caso nos vamos a apoyar de una batidora manual, pero si tú no tienes no pasa absolutamente nada Lo puedes hacer con un batidor globo En otro bowl vamos a juntar nuestros secos, en este caso aquí ya tengo la harina de trigo Y aquí vamos a colocar las 3 cucharadas de polvo para hornear Aquí también los 5 gramos de sal Y ahora con ayuda de una cucharita o de un tenedor vamos mezclando muy bien estos secos Poco a poco vamos a ir integrando por acá nuestra harina en la preparación que ya teníamos de huevo con aceite y azúcar No es necesario pasar la harina por un tamizador ya que no queremos un pan esponja Es importante primero mezclar aquí un poco con la batidora apagada para que no salga todo este polvo volando Entonces primero así y después ya la encendemos Agregamos otro poquito más y así vamos haciendo este proceso hasta culminar con toda nuestra harina Cuando tú sientas que tu mezcla se está tornando muy muy pesada En este momento entra por acá el agüita que te había mencionado previamente Vamos a ir agregando poco a poco agüita y más harina Y continuamos con el proceso Antes de dar por finalizado este proceso es importante bajar todo lo que tenemos aquí en las orillas Para evitar que se quede todavía harina aquí vale impregnada en nuestro molde Y vamos ahora si mezclando todo esto Igual familia ya para finalizar vamos a agregar el toquecito de vainilla Ay 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 y mezclamos Ya vieron que increíble consistencia tenemos aquí Así te debe de quedar Aquí tengo media charola Bueno es una charola pero lo equivalente a la mitad porque está pequeñita va Ahora le vamos a colocar por acá un poco de mantequilla o manteca vegetal Para que se pueda pegar nuestro papel encerado Y ya que está así colocamos nuestro papel encerado Puede ser papel encerado o papel estrella de que tú tengas ahí en casita O igual hasta papel estraza Movemos un poco antes de vaciar y colocamos en nuestra charolita Esparcimos muy bien nuestra mezcla y damos unos pequeños golpecitos Para este punto mi horno ya lo tengo precalentándose desde hace como 15 minutos a 180 grados centígrados Y a esa misma temperatura lo vamos a hornear por alrededor de una hora con 15 minutos Este pan ya quedó bien cocidito Pero de cualquier manera vamos a hacer la prueba del cuchillito o del pincho va Vamos a meter y contamos 5 segundos Si al paso de esos 5 segundos el cuchillo sale completamente limpio Eso nos indica que ya está completamente cocido va Lo retiramos aquí del horno y dejamos enfriar Ya dejamos enfriar este rico pan Ahora vamos a desmoldarlo Colocamos por acá encima otro papel para hornear o papel encerado Nos ayudamos igual de una tablita y volteamos Le retiramos este papel que teníamos aquí encima Y normalmente se vuelve a colocar en la misma charolita Ahora aquí tengo un poco de chantilly Vamos a colocarle por acá a este delicioso pastelito de esta forma Y la esparcimos muy bien con una espátula Para la decoración yo voy a dividir este pastel en dos partes Vean la primera le vamos a colocar aquí chocolatito Así a la mitad Y con ayuda de un cuchillito o de un palillo vamos a hacer esto Mira de arriba Y luego bajamos Esa es una decoración bien sencilla pero que se ve muy bonita Y a la otra mitad le espolvoreamos ya sea este granillo de chocolate O granillo de colores del que tú tengas ahí en casita Yo lo voy a hacer así mira con este granillo de chocolate Pero es igual para que tú te des una idea de cómo puedes decorar este pan Ahora cortamos los bordes Para que esto nos quede bien cuadradito El tamaño que le van a dar a su pastelito ya va a depender de ustedes En este caso yo voy a partir aquí esta mitad en tres Si se dan cuenta igual lo estoy haciendo con un cuchillo a sierra Es importante que lo hagan así Volteamos Y de aquí nos tienen que salir cinco partes Para que en total nos salgan 30 pastelitos Ya únicamente para finalizar le vamos a dar el toque acá de glaseado Vean un puntito De esta manera Y ya checaron que bonito se ve este riquísimo pan Este cortadito Un pan súper tradicional Que puedes encontrar en cualquier panadería tradicional mexicana Los podemos colocar en capacillos Yo únicamente doble mis capacillos Estos que utilizamos para colocar las mantecadas de esta forma Y ya vamos colocando un pastelito En cada capacillo Vean nada más Que chulada Esto se ve Deliciosísimo Este es el resultado de este riquísimo pan Si se dieron cuenta Lo elaboramos con bien poquitos ingredientes Es súper fácil de elaborar Y vean nada más Que bonito se ve Lo puedes utilizar para consentir a todos los tuyos O para negocio Este panecito en particular Se vende bastante bien Y bueno chicos Pues vamos a disfrutarlo Yo por acá ya tengo una buena tacita de café Bien calientita Aquí en Toluca Por las mañanas hace bastante frío Ahorita ya comenzó la época de lluvia Entonces esto queda perfectísimo Un buen pan Y luego un buen cafecito Ay 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 ¿Qué más le pedimos a la vida? Chéquense nada más Cómo queda súper bien esponjocito Y pues nada Vamos a darle De verdad que esto está Ay 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 Increíble Y listo familia Pues yo me despido Esperando que estén bastante bien Cuídense mucho Y nos vemos próximamente En una recetita más De aquí de Cris En la cocina Muchísimas gracias Bye bye Pídense mucho Que Dios los bendiga para siempre ¡Mua! ¡Vámonos!